¡Nos vamos a por el casco! ¿Sabéis lo que le he pillado haciendo antes? Pues no voy y le pillo intentando o sea, se ha volteado e intentaba voltearse, él se voltea y se queda sobre esta mano apoyado bueno, pues sí, estaba volteado e intentaba todo el rato intentar subir el cuello ¡Ah! ¡Qué emoción me ha dado! ¡Casi lloro! Le llamo a mi marido y digo ¡Ah! ¡Que casi se voltea del todo! ¡Qué tontería, ¿verdad? ¡Pero qué ilusión me ha hecho! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Venga! ¡Ay! Pero, Gordi, si es la primera vez que intentas levantar la cabeza ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi Gordi! ¡Muy bien, tío mayor! ¡Venga, a por Nino! ¡Venga! ¡Vamos a por Nino otra vez! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A por Nino! ¡Venga! ¡A por Nino! ¡Vamos! ¡Levanta tú la cabeza! ¡No! ¡La cámara, mamá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Levanta tú la cabeza! ¡Ay! 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 ¡Espera! ¡No! ¡Que mamá te ha ayudado mucho, eh! ¡No! ¡Que mamá te ha ayudado mucho! ¡No seas tramposo! ¡Tramposo! ¿Qué? ¿Vas a venir a por esto? ¡Pues venga, toma! ¡Venga! ¡Pues venga por esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Quién se ha despertado de la siesta? ¿Quién se ha despertado? ¿Eh? ¡Jejeje! ¿Quién se va a por el nuevo casco? ¿Quién? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se te queda como un champiñón! ¡Que se te queda pequeñito! ¡Que se te queda como un champiñón! ¡Ay! ¡Qué! 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 ¡Ay! ¡Nen, nen, 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 nen! Bueno, me llevo... Me llevo la merienda... ...para la ortopedia. Esto nunca falla. Y ahora estoy preparando el biber. Me lo llevo todo en un termito... ...y apañado. Estos son... 2.10 Si no, luego no me acuerdo De lo que le he echado Ale, vámonos Bueno, pues ya vamos de camino Esta mañana os iba a haber dado los buenos días Como Dios manda Pero resulta que he ido al dentista Y me han empastado una abuela Total, que me han dormido este helado Incluso os he dado los buenos días Pero es que parecía carnet no mala Es que este helado no lo movía Mira, casi me miedo de la risa Casi me miedo de la risa Me he llevado al gordi al dentista Y se ha portado fenomenal el tío Fenomenal A ver, es el dentista de una amiga mía Y por eso sabía que me podía llevar al gordi No se ha dormido en ningún momento Mira que me han anestesiado Que me han hecho radiografía de la boca Que me han hecho el empaste de esta abuela Que se me había caído el empaste Y el tío no ha dicho nada Se ha quedado con toda la clínica O sea, es que es más bueno el tío Y nada, esta mañana me he dado el primer paseíto de 2018 Y cada día estoy más segura De que necesito andar De verdad, es que para mí es como una terapia Encima, Héctor se ha dormido un poquito Así que he puesto los cascos Y no ha llegado una horita Creo que han sido 40 minutos o 45 minutos Pero genial Me viene fenomenal Es que durante esa horita o 45 minutos Es que me he evado completamente Voy alzando la música que va sonando Si me suena Rihanna Me vengo un poquito más arriba Le doy un poquito más de caña Si me suena a Bisbal Pues bueno, bailo también En fin, o sea La música que me va sonando Es que me va fenomenal Andar Es que me parece terapéutico De verdad Ya no hacer ejercicio Que era uno de mis propósitos Y que todavía lo veo un poco complicado Porque todas las mañanas Tengo que ir a cosas con Héctor Pero hoy andar Me lo he propuesto Y por lo menos dos o tres días por semana Tengo que darme un paseíto largo Un paseíto largo Que el verano está a la vuelta de la esquina Y nada Y cuando hemos llegado a casa De repente, ¿qué os parece? Lo que he pillado a Héctor Haciendo no lo había hecho nunca hasta ahora Nunca Él siempre se voltea Y se queda sobre una mano Y se queda ahí Y es que me dijo el fisio Ayer Cuando estuvimos en rehabilitación Del hospital Me dijo el fisio Que él no me aconsejaba Meterle Os acordáis que le habíamos hecho Una uchita en Reyes a Héctor Para Para darle un fisio privado Pero Me ha dicho que no me recomendaba Meterle más caña Que un fisio privado Porque él ve que lo hace Bueno, aparte de que le ha visto Un cambio tremendo Porque llevaba tres semanas Sin verle Y claro Ahora que ha llegado Después de tres semanas Héctor es el doble Porque ha engordado Y ha crecido un montonazo Tiene un montón de fuerza más Y además está como mucho más receptivo ¿Sabes? Que hacen los ejercicios con él Y no Y él lo sabe hacer Entonces me dijo el fisio Es que Él hace los ejercicios O sea Él hace los ejercicios Él no es que no pueda hacerlos Él los hace Simplemente Es que no le interesa hacerlo Entonces Lo que hay que hacer en casa Es como ponerle incómodo Que él esté incómodo Pues boca abajo O que si él quiere un juguete Que él vaya por el juguete Porque Se acomoda Digamos que es un niño Como muy Muy comodón Y oye Que es cierto que Héctor Desde que nació Es súper Súper Ceporrote O sea Es que es muy tranquilo Es que mis amigas Alucinan con él La verdad que es que es muy tranquilo Dorme muy bien Siempre ha dormido muy bien Bueno Con lo de la operación Un poquito menos Pero es muy muy tranquilote Entonces yo creo que Se juntan las dos cosas Es como muy tranquilo Ceporrote Muy ceporrote Sabes que tú lo dejas ahí hechado Y me dice Bah Si a mí no me trae a cuenta De darme la vuelta Porque me tengo que dar la vuelta Y tengo que levantar el cuello Y me canso Bah Pues pasa Y lo que me han recomendado En el fisio El otro día Lo que me dijo es No te recomiendo meterle Una sesión de fisio privado De momento Porque veo que está trabajando muy bien Y le vamos a meter mucha caña Pero El que se oye es Héctor Es que os está contando Un montón de cosas Pero Te recomiendo Llevarle A hacerle fisio Con hidroterapia O sea Digamos que Él ha notado Como que el tono muscular De Héctor Es muy fuerte O sea Como que está muy fibrao O sea Es muy fuerte Entonces Eso hace que esté Como muy tenso Y no O sea Se canse más En hacer las cosas O que le impida Más hacer las cosas Entonces Lo interesante sería Trabajar En el agua Que hay calorcito Con el agua calentita Le dan masajitos En los músculos Entonces Le distienden los músculos Creo que se dice así Distendir Le distienden los músculos Y luego Él ya Pues como que Ya se encuentra más suelto Pues para coger Darse la vuelta Coger una cosa Coger la otra ¿Sabes? O sea Y he encontrado Una clínica En Madrid Que me parece muy interesante Ya Ya os contaré A ver qué hacemos A ver si A ver si Le llevamos allí A ver Haremos algo chulo Pero me parece muy interesante Oye Por cierto Que somos 1500 En Youtube 1500 Que 1500 Son un montón ¿A que sí? ¿A que no nos esperábamos 1500 No nos esperábamos Que fuéramos 1500 ¿Eh? Somos 1500 Oye Que es que ni por asoma Me pensaba yo Que llegáramos a 100 Cuando abrí el canal ¿Eh? ¿Tú has tenido algo que ver? ¿Eh? Que 1500 No son Mi madre Mi padre Mi hermana Y mi tío No, 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 no 1500 Son 1500 Oye Que muchas gracias Jolines Si es que sois la peda limonera 1500 Sector 1500 1500 1500 1500 ¿Son la pera o no son la pera? ¿Eh? ¿Qué hacemos con ellos? Les mandamos 1500 besos ¿Sí? Pues nada Que 1500 besos Que muchas gracias Vamos a por el casco Será posible que se han llevado tu casco Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está el casco? Oye Vaya pelo Mirad como le apretaba ya el otro casco ¿Eh? Como le apretaba ahí en las patillitas A ver si pillamos esta patillita Es que le marcaba un montón ya Oye Contigo era más fascinante ¿Eh? Que no te movías Mira, mira, mira Mira aquí Le marcaba Vaya pelo Vaya menos Oye Adiós casco Creo que no te volveremos a ver Le queda enorme ahora el nuevo Le queda súper grande Este también le pasaba Que al principio le teníamos que poner como una calceta Debajo para que no le bailase tanto Y con este le va a pasar también Porque claro Este por lo menos Mínimo O sea Lo suyo sería que aguantase los últimos seis meses que le quedan Pero mínimo tres, cuatro meses tiene que aguantarle Claro Y como si iba creciendo Y como si iba creciendo la cabeza Nos vamos a dar una vueltecita A tomar un café aquí al lado de la ortopedia Porque ahora tenemos que esperar una hora Que le vayan formando el casco Porque Han venido Se lo han puesto Le han tomado varias medidas Van, se lo recortan Le toman otra vez varias medidas Pero digamos que Como para hacerlo finalmente Tienes que esperar una hora Tenemos que esperar como una hora Así que me voy a ir a tomar un cafecito Y así ya le doy la merienda A Héctor Que ya le toca Y a mí como siempre me viene bien un café Me da igual a qué hora sea Siempre me viene bien Así que ¿Quieres un poquito más? ¿Un poquito más? ¡Qué bueno! ¡Qué buena esta! ¡Qué bueno! ¿Ya? ¿Ya hemos acabado? Sí, ya es para donde ellos quieren Venga, pues no lo vayas a pasar No voy a hacer ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo abre ya la boquita? Que antes no abría la boquita ¿Cómo abre ya la boquita? Y busca ya la comida En cuanto que se empiece a sentar Te planta la comida en la mesa No hay mal Mira, ya está Luego En vez de conciliador Luego tenemos que hacer El trabajo Cuando tenemos mucho trabajo Es que hay que ir con nada A ver ¿Quién se ha despertado? Jolín, se los ha hecho súper tarde Hemos salido en los últimos de la ortopedia Y luego De camino para acá Se ha quedado dormido Y se acaba de despertar ¿Quién se ha despertado? ¿Eh? Loqui, loqui Todavía no podemos ponerle el casquito nuevo Porque Tiene que esperar como tres horas Por ahí me ha dicho que a las nueve y media Se lo podemos poner Y Porque Pues se ve que los liman Y Y luego le ponen como una especie Como de almohadillita Y tal Y le deben de echar unos productos Que tenemos que esperar un poquito Para ponérselo hasta que seque Pero ya esta noche Tiene que dormir con el casco nuevo Y lo veo súper grande Ahora se lo voy a poner para que lo veáis ¡Eh! Para que lo vean Se lo ponemos para que lo vean Le queda súper grande Se lo tenemos que poner con una calceta Se lo enseñamos Se lo enseñamos o no ¿Sí? Hacemos un Chas, chas ¿Eh? Hacemos un Chas, 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 chas Casco nuevo Casco viejo Chas, 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 chas ¡Tarán! ¡Ay! ¡Qué parece una hormiguita atómica! ¿Qué? Hola tío guapo ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Qué grande te queda ese casco! Le he preguntado Que si no le parecía Que estaba un poquito bajito Y claro En teoría este casco Le tiene que durar Ya Si no es hasta el final Casi, casi Entonces, claro De momento es así Bajito Y anchito Para que cuando le vaya creciendo La La cabezota ¿Eh? La cabezota Pues vaya rellenándolo Pero claro Ahora es un incordio Porque se mueve todo esto Y este piquito Tiene que estar Así Y claro Cada vez que se mueve Pues Pues se le mueve Pero ¿Qué os parece? ¿Eh? Este modeli Que hemos cogido Es un modeli De mayor Ya parece un casco De moto A mí no me pidas Una moto ¿Eh? A mí no me pidas Una moto ¿Eh? Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta ese casco? Uy ¿Qué tengo ahí arriba? Uy Uy Que me han puesto aquí Les decimos adiós Les decimos adiós Hasta el próximo vídeo Con casco de mayor Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Con el casquito Esperamos que os haya gustado ¿Eh? El casquito nuevo Que está muy bien El casquito nuevo Está súper bien Pues nada Si os ha gustado Nos regaláis un like Y Y si queréis ver un poquito más Pues Le dais a la campanita ¡Ah! Somos 1500 ¿Os habéis dado cuenta De que somos 1500? ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Ay! Cómo me tira del pelo ¡Ay! ¡Qué alegría! Que somos 1500 Le dais a la campanita Y así Os enteráis de todo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!